beso beso anoche dicen que lo vieron allá mascándose y ahora están con cosas y no cuando te fue a dejar pues mira que no sabe ya se metió así y mona hablando de la mona dice que disimuló tu celos dice que andar de tejer de pesquizona para todos adiós y la catering qué piensa la catering de eso qué piensa la catering de eso modo de reposo modo esperando esperando loción esperando loción esperando loción viva modo vibración que le queda una vibración para porque voy a nada en modo avión está la cara este desgraciado no te va a perdonar chicle y vos por lo visto tampoco lo vas a perdonar ya imagínate que imagínate que hasta diciéndole cuñada ya la estela viste va a venir a los suegros también si le invitas y el más y lo invita el yerno así el día de día de cómo dice no pregó les y papi quiero que vaya conmigo acompáñenme así bueno como no lo traemos así como esté no importa que hayan cayendo y ahí que aproveche el diablo tal vez ahí tal vez ahí saca el permiso y 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 porque a buenos mil dólares de un solo juez la que le gusta tomar un gran malo va a traer el tipo de más contento así no baila el chico lo conoce porque yo creo que ya se ha ido de pachanga con él y esto es y lo que va a ser y lo ahora este es plato no vino con miel no 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 lo malo que es el que hizo ya estaba demasiado pasado de maduro y queda más durito que normalmente y como el dinero del plátano queda más rico todavía el plátano durito así como el que va a tener los pedazos no no es que está aún maduro pero quizá le hicieron así 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 está mejor es que mire el hulo es que si lo hace si lo hace el tamaño es mejor porque uno se va comiendo de un solo lo que barran un contenedor no depende cómo esté el dinero y el plátano es duro si está si está muy duro entonces se hace más pequeño si está bien más duro entonces pues no entero sino que la mitad de cada desgraciado lo quedando bien con la cuñada no más llega el estelito una estelita que guapa que guapa que guapa estelita de ese vuelta les desgraciado cabal desgraciado es que la cuñadita no les trata tampoco tanto sí no no la verdad que es que miraba para tener una buena comunión es la cosa hasta la estaba diciendo chiquín hasta cuando estaba ahí la estelita le dice cuantos años le faltan por los 18 le estaba diciendo yo te espero telitales y ahí sí la regalidad con eso con que el diablo le encontró me estás ayudando me estás acabando ok jajaja no es que le hizo una pregunta también el diablo la estela le dijo mira le dijo entre el enano aquel y yo le dijo a quien preferís como cuñado y quien que a quien crees que eligió la estelita adivinar quien dijo al chiquitín adivinar quien dijo al chiquitín a quien preferís al chiquitín o a mi no es que si vos decís ya la ya sé yo 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 la conozco yo sé que no es porque está segura que el diablo había elegido tenés razón de que eligió al diablo dijo que prefería al diablo que al chiquitín pero por qué chiquitín pero al final dijo yo acepto lo que ella le guste dios y le preguntamos y mira y qué sentí que no te lleven así con quien bonito les ha dicho les salen hombres salen el problema que las decisiones de ellas las elecciones que hacen son las malas sí porque más de los que quieres elegir y entonces pues te sale uno te sale estamos hablando sólo de uno estamos hablando de opciones hija no sólo de uno y me da curiosidad a mí si te salen bonitos porque no si no me dejó de tema de conversación hay ratito me subió a tal nube ahorita cuando lo que dijo así venía a ver quién para caída con un feo que es infiel ahora decime uno guapo ahí tiene razón la chiquitín tiene razón la una una que no está mal ni físicamente ni en la arena pero que no piense que nosotros como los aferramos a que dice también hay feo que también el que tenía también hay veo que también desde mi punto de vista yo soy feo y cuando digo yo y bonita aquí me quedo a diablo a que en la arpa ya eso ya ya no ya no pero pero tiene razón en el siguiente aspecto que a un feo a un feo al ceo le toca andar buscando oportunidades en cambio a alguno que le parezca bien parecido a una mujer nombre le suele ya ve montonazo y entonces si un feo le toca andar buscando oportunidades y aún así no se resiste la tentación no digamos a uno que le salgan unas 10 mujeres va caminando la calle y papasote hay vega de ver su número imagínese usted tiene en la calle tiene 10 que le están diciendo algo yo creo que tarde o temprano obviamente va a caer va a pasar el chico va que el chico dijo voy a tratar de ser fiel dijo tico pero el chico imagínese que ahora ahora donde le han clavado el nombre de pepe imagínese que dice usted como mira el chico que si le va a ser fiel dice aquí tico que se está aportando bien por usted que le está siendo fiel usted cree que pepe llega a ser fiel porque que yo sea para tico tico ahorita no tiene una relación entonces a quien le va a decirnos bien más que demostraron de a vos yo digo por ejemplo la dicha de esa que si me hubo usted considera fiel en una relación para antes fuiste fiel porque era la primera vez y ajá exactamente hay que hablar la realidad vaya la salga ve que está delgada puede que le salgan un montón de hombres hasta para este arruina